Porque ahora vamos a repasar los primeros temas, ¿verdad? En primer término, mencionarte que para este repaso general voy a tomar en cuenta algunos temas que de repente hemos obviado antes. Entonces, por ejemplo, voy a tocar el tema Poblamiento Americano. Tú sabes que ese tema a veces no hemos tocado, ¿sí o no? Hoy día lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque estamos en repaso general. Aunque el título es Primero Pobladores de Perú, voy a aprovechar, que estamos en ciclo repaso, para repasar estos temas también. Así que si algunos temas de repente no pudimos tocar, ahora se va a hacer, ¿ah? Por eso procure usted estar atento totalmente a la clase. Comenzamos, pues. Primero voy a tocar Primero Pobladores de Perú, pero hablemos de las teorías que intentan explicar el origen del hombre en América, ¿ya? Breve nomás, porque tenemos que practicar más. La primera, el atereo autoctonista Florentino Amellino, un argentino, ¿no? Natural de Argentina. Él consideraba que el hombre es oriundo de América. Él publicó una obra titulada Antigüedad del Hombre de la Plata, donde él habla del famoso homus pampeanos, homus hombre. Homus, hombre de las pampas argentinas. Él pensó, él sostenía que el hombre surgió en la era terciaria. Pero ¿quién se encargó de demostrar que Florentino Amellino estaba equivocado? ¿Quién se encargó de demostrar eso? Claro, el señor Alejárlica. Alejárlica demostró que la teoría de Amellino estaba equivocada, porque uno, el hombre surge en la era cuaternaria. Y dos, cuando revisó los restos de ese supuesto homus pampeano, demostró que había restos de animales, como monos platirrinos, tibes dientes de sable. Y aunque sí, había algunos restos humanos, algunos de estos eran prefabricados. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Prefabricado? Qué pena decirlo, ¿no? Pero hasta se dijo que había habido cierta manipulación en las evidencias. Ay, ay, ay. Bueno, bueno. Oye, te voy a contar como anécdota. Como anécdota, la teoría de el señor León Pinelo. León Pinelo. Cronista. El cronista León Pinelo decía o dice que los hombres de América eran naturales de la selva amazónica. Él escribió una obra, El paraíso en el nuevo mundo. El paraíso en el nuevo mundo. Y él dice que la selva amazónica era el paraíso. Pero esta teoría, ¿por qué también estaba bien equivocada? Porque si él se refería al paraíso vinculado a la Biblia, el Génesis, la Biblia cuando habla de ese paraíso, el Jardín de Edén, dice que por ahí pasaba el río Éufrates. El río Éufrates. Ya que, amigo mío, el Éufrates no es América, ¿no? El Éufrates más se relaciona con la zona de Mesopotamia. Así que la tesis de León Pinelo también descartada. Dentro de las teorías inmigracionistas, podemos citar la teoría asiática o teoría monoracial de Alejárlica. Alejárlica, natural de la República Checa, ¿no? Checo-estadunidense, sostiene que los paleomongoloides van a arribar a América desde Asia a través de la zona conocida como el Estrecho de Bering. Como tú ves en el mapa, hay una zona que está totalmente de blanco. ¿Por qué? Porque se dice que esto aconteció a fines del Pleistoceno, fines del Pleistoceno, durante la glaciación de Wisconsin. La glaciación de Wisconsin. ¿Sí o no? Los que van a venir acá eran naturales de posiblemente Mongolia, profesor. Por eso Alejárlica dice paleomongoloides. O sea, el Estrecho de Bering separa lo que sería la parte asiática Siberia y la parte norteamericana Alaska, ¿o no? Entonces, cuando hubo la glaciación, el nivel de agua se va a congelar y se va a formar una especie de puente llamado Istmo. El Istmo. ¿Está bien? ¿Qué hay en cuanto a la teoría noratlán? Bueno, lo estoy repasando un poquito rápido, pero por si acaso, ¿no? De repente el joven dice, profe, pero ¿te acuerda usted algunas evidencias de la teoría alejárlica? Sí, por ejemplo, se puede citar en la teoría asiática los pómulos salientes, el cabello lacio, la mancha mongólica, ¿no? ¿Te acuerdas algo de eso? Es muy probable. No se preocupen que al final, como siempre, yo les contesto todas sus preguntas, al final, ¿no? Ahorita que me voy a concentrar en la teoría, luego voy a desarrollar preguntas contigo, pero como siempre al final en el chat contesto todas sus inquietudes, ¿ya? Ahora, vamos a una teoría no muy conocida, pero sí actual, o sea, es actual, por lo tanto debemos conocerlo. Dennis Stanford y Bruce Brackley, estos dos señores que están acá, él es Dennis Stanford y él es Bruce Brackley. Ellos plantean que navegantes de raza caucásica europea y de industria lítica solutrense cruzaron el Atlántico y arribaron a las costas orientales de Norteamérica. No es tan fácil, pero mira, yo te voy a mostrar un mapa ahorita para que tú veas. Espera, tranquilo, ahorita regreso a eso. Quiero que veas este mapa. Ahora sí, mira. Este mapa es clave porque si tú te fijas bien, esta parte de acá es la parte del Estrecho de Berín, ¿sí o no? Ya, el Estrecho de Berín. Es probable que los asiáticos vinieron por acá y entraron para la parte de Alaska, pero esta es la parte occidental de América del Norte, mira, esta es la parte occidental. Ahora, si la Tierra es esférica, quiere decir que esta parte de Norteamérica oriental colindaría con la parte de acá de Europa. O no, mira, esta es Europa, ¿sí o no? De Europa. Si tú navegaras así, ¿por dónde sales? Sales por acá, ¿no? ¿O me equivoco? Repito, si tú sales de Europa y navegas así hacia Occidente, ¿para qué lado sales? Para este lado, ¿para la parte oriental o no? O sea, según la tesis noratlántica, los europeos van a llegar por la parte oriental de Norteamérica. Eso es lo que dice la teoría noratlántica. Esta teoría noratlántica sostiene que pobladores europeos vinieron a América. Eso dice. Pobladores europeos. Se ha encontrado alguna industria lítica llamada solutrense. No sé si tú has escuchado hablar que para cazar mamux, ¿no? Para cazar mamux, los hombres utilizaban unas herramientas así como la que tú ves aquí, delgadas. Pero claro, bien trabajadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, la teoría noratlántica, hoy día una teoría actual, considera que los pobladores europeos caucásicos llegaron a Norteamérica. Y como prueba se ha encontrado en las herramientas de tipo solutrense, se le llama, ¿ya? Solutren. Bueno, bien, acá en América los cazadores de mamux eran conocidos como Clovis. Clovis. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora vamos a hablar de la teoría oceánica que se subdivide en melanesica y polinésica. Una teoría de Paul Riebeck, ¿no? Bueno, la teoría de Paul Riebeck dice que melanesios y polinésios vinieron de América. Pero para que lo entiendas mejor, de nuevo vamos al mapa. Vamos al mapa. No te preocupes que yo voy a regresar, mira. Vamos al mapa, vamos al mapa. Ahí está el mapa de nuevo. El mapa es la clave. Por favor, observa. Hay un instante mejor acá, ya. Puntero Láser, lo justo, te dirío. Mira, esta zona de acá es Oceanía, ¿no? Todo esto es Oceanía, ¿sí? De Oceanía, los melanesios tendrían que venir a Cive. Fíjate, ¿ah? Un grupo vendría a parte de Centroamérica y otro grupo a América del Sur. Melanesios. Polinesios. Los polinesios navegarían por este lado, mira, a Cive. Y vendrían a la parte de acá de América del Sur, por donde está la Isla de Pascua. ¿Estamos de acuerdo? Escúchame. Oceanía es un continente que tiene muchos archipiélagos, a su vez, islas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa es la melanesia y qué es la polinesia? Son conjuntos de islas, ¿o no? Ya, pero los melanesios serían navegantes que cruzarían el Pacífico y un grupo vendría a Centroamérica y otro a América del Sur. Mientras que los polinesios navegarían también por el Pacífico y llegarían a la Isla de Pascua. Tomándose en cuenta, voy a continuar explicando. Primero, la teoría melanesica dice que con ayuda de la corriente ecuatorial cruzaron el Océano Pacífico, Llegando a Mesoamérica y otro grupo se va a América del Sur, específicamente ¿a dónde? Se va a Brasil. Al Brasil. Se ha encontrado algunas evidencias, sí. Se ha encontrado evidencias de la famosa raza Lagoa Santa. La raza Lagoa Santa. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hay de la teoría polinésica? Se dice que con ayuda de la corriente ecuatorial también cruzaron el Pacífico y van a llegar a la Isla de Pascua. Los polinésicos y la Isla de Pascua. Se ha citado como evidencia la similitud que tiene el quechua arcaico, el quechua antiguo, ya el quechua arcaico o antiguo con los polinésicos. Un ejemplo podría ser que hay palabras, algunas palabras como mara, camote, camuy, pucará. Y la palabra pucará sí es común, porque acá en Perú tú dices cultura pucará, los toritos de pucará, en junín, la batea de pucará, acuérdate. Y pucará es un término que también utilizamos polinésicos, ¿sabía esto eso? Ahora, algunas costumbres generales, según la teoría oceánica, ¿eh? Algunas costumbres generales, según la teoría oceánica, podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, la costumbre de los oceánicos en cuanto el uso de la cerbatana. He escuchado hablar del uso de cerbatana, la cerbatana, de la hamaca, cocinar bajo tierra, cocinar bajo tierra. La profe de la pachamanga, ¿ok? El mosquitero y las semejanzas lingüísticas que hemos mencionado, ¿no? Pero esa costumbre de hacer pachamanca o cocinar bajo tierra se dice que ya tenían los pobladores de Oceanía y que acá en Perú obviamente se conoce, ¿no?, como la pachamanca. Y ya para terminar, porque estamos haciendo un repaso breve de las teorías de volvimiento americano, la teoría australiana, teoría que sostiene el señor Méndez Correia, ¿no? Este personaje dice que los hombres parten de Australia, pasan por Tasmania, Auckland y de ahí van a la Antártida, ¿no? Van a la Antártida y de ahí ascienden ya a Tierra del Fuego, ¿no? ¿Sabías que aquí en Tierra del Fuego hay pueblos nativos, como los Onas, Yagante, Huelches? Viven diversos pueblos nativos, Onas, Yagante, Huelches. Muy probable que esos sean sus descendientes, porque según Méndez Correa, los pobladores de Tierra del Fuego serían descendientes los australianos, ¿no? Claro que sí. Una de las pruebas que citan ellos es la similitud sanguínea, la similitud sanguínea, entre australianos y pobladores nativos de Tierra del Fuego. Pero hay otras costumbres, por ejemplo, costumbre australiana, el uso de chozas en forma de colmena, las armas arrojadizas boomerang, los zumbadores, que es un instrumento musical. ¿También se cita eso? ¿Sabías? ¿Sí o no? Claro. Ahora, hay muchas teorías, ¿no? Pero he tratado de repasarles las más importantes o las clásicas para que tengan un conocimiento más o menos. Pero, pero, ahora vamos a repasar el tema propiamente que nos corresponde. ¿Sí o no? Los primeros pobladores del Perú. Vamos a repasar esto, ¿ya? Básicamente sus características. El hombre es nómada, es cazador-recolector, tiene una economía de subsistencia, se agrupa en bandas. ¿Quiénes son los representantes? A ver, aquí necesito que tú me ayudes, ¿sabes? Tranquilo, tranquilo. Mira, no te preocupes, tú desde ahí te vas a contestar a ti mismo, tú mismo te contestas ya. A ver, Piquimachay representa los restos líticos más antiguos. ¿Dónde queda Piquimachay? Ahí mismo tú contéstate. ¿Dónde queda Piquimachay? En Ayacucho, profe, Ayacucho. ¿Quién lo estudia? Richard McNeish. Yo sé que algunos dicen, pero es el memorismo. No, pero, pero debes conocer. Tienes que aprendértelo. Poco a poco, ve, profe. Mira, yo no les he puesto esos datos, ¿por qué? Porque eso ya tú lo tienes del ciclo anterior, si algunos han seguido el ciclo anterior. No hay problema, ¿no? Son chicos de repaso, ya tienen base, ya. Guitarrero 1 es estudiado por... A ver, a ver, yo estoy así como tomando tu examen. Guitarrero 1 es estudiado por... Thomas Lynch. Thomas Lynch. ¿Y dónde queda el guitarrero, profe? En Ancash. También se encontraron instrumentos líticos muy antiguos. Los manones actuales, más hablan de Pikimachay 1. Además, dicen que en Pikimachay se encontrarían los primeros indicios de presencia humana. Los primeros indicios de presencia humana. Tanto Pikimachay como Guitarrero son restos líticos muy antiguos, pero estoy diciendo restos líticos, o sea, de piedra. ¿Qué es Takawai? ¿Dónde queda Takawai? A ver. ¿Dónde queda Takawai? Moquegua, profe. Muy bien, Takawai queda en Moquegua. Lo estudia un señor llamado David Kiefer. Es el primer poblador de la costa, profe. Claro. El primer poblador costeño. ¿Qué hay en cuanto a Chivateros? Chivateros tiene el primer taller lítico. ¿Dónde queda Chivateros, profe? Ah, Chivateros queda en el río Chillón, profe. Lima. Claro. Lima. Un señor llamado Edward Lanning. Edward Lanning encontró el primer taller lítico en nuestra historia. ¿Y Toquepala? Ah, Toquepala. Toquepala queda en Tana, ¿no? Toquepala queda en Tana. ¿Quién estudia Toquepala? Miomir Bojobis. Pero Miomir Bojobis cuenta con la ayuda de investigadores tan importantes como, por ejemplo, Emilio González, Jorge Muelle, ¿no? Emilio González, Jorge Muelle. Vienen a ser los principales investigadores del hombre de Toquepala. Acá está junto la pintura de Rupetri. Tú lo puedes ver, ¿no? Bueno, en la pintura de Rupetri, Toquepala se observa escenas de cacería. El hombre procura rodear a los animales. Eso se llama Chaco. El Chaco, ¿no? Cuando el hombre procura rodear a los animales. También en Toquepala tenemos los primeros indicios de religiosidad. Algunos dicen los primeros artismos de religiosidad. Claro, porque todo indica que el hombre pinta motivado por sus creencias mágico-religiosas, ¿no? Tenían creencias mágico-religiosas. Ellos pensaban que al pintar en las cuevas y luego golpearlo, porque lo golpeaban, pensaban que así propiciaban una mejor cacería. Parte de su creencia era eso, ¿no? Ellos pensaban que así estaban propiciando una buena cacería. Y ahí en cuanto a Paiján. En Paiján se encontraron puntas bifaciales con pedúnculo. Lo que tú estás viendo aquí, ¿ves? Este de acá es Paijana. Este tipo de herramientas se llaman puntas bifaciales con pedúnculo. Pedúnculo es lo que tiene como su cola, ¿ves? Entonces, puntas bifaciales con pedúnculo es el Paiján. Y en Paiján se han encontrado los restos humanos más antiguos del Perú. Los restos humanos más antiguos del Perú. Se han encontrado, ¿no? Dos esqueletos, ¿no? El esqueleto de una mujer y el esqueleto de un jovencito. ¿Sí o no? Claro, pues. Muy bien. Ahora, ¿qué hay en cuanto a la oricocha? Los restos humanos más antiguos de la sierra, ¿sí o no? La oricocha. No, Paiján es más antiguo que la oricocha. Paiján es a nivel de todo el Perú y a nivel de costa. Pero ya no me dicen, ¿no? Reto humano más antiguo de la sierra. Bueno, pues. Pero espérate, profesor. Ayúdame a recordar. Paiján, ¿quién estudia? Los restos líticos de Paiján estudia el arcojoide. El arcojoide. Y los restos humanos, que los trabajos de Chaucha. Allá. Y en cuanto a la oricocha, la oricocha, ¿quién estudia? Augusto Cardish. Augusto Cardish es el que encuentra 11 esqueletos incompletos. 11 esqueletos incompletos. Así como lo escuchas. Y ya está. Vamos a hablar ahora del arcaico inferior. Una etapa donde los hombres son seminómadas, son horticultores, domestican a los animales, que viven en aldeas, que viven en aldeas, siendo los más importantes. El hombre de Nancho. A ver, de nuevo te pregunto. ¿Dónde queda Nancho? En Cajamarca. Tú, para ti mismo, contéstate. No te preocupes. Tú, como que tú estás dando tu examen personal. Nancho queda en Cajamarca. ¿Quién lo estudia en Nancho? ¿Dónde queda? Tondilejai. Tondilejai. Encontró al primer horticultor del Perú. El primer horticultor de calabaza, maní, quinoa, oca. Pero Nancho es el primer horticultor, es el primero que cultiva plantas en el Perú. ¿Ditarrero? ¿Dónde queda? Ya te dije, el guitarrero es en Nancho. El guitarrero lo estudia Thomas Lynch. ¿Por qué es importante el guitarrero? Porque es el horticultor de payar, frijol, ají. Guitarrero es un horticultor de payar, frijol y ají. ¿Y Santo Domingo? ¿Dónde queda Santo Domingo en Paracas? En Ica, profesor. Correcto, que en Ica. Pregunta. ¿El nombre de Santo Domingo en Paracas, ¿Quién lo estudia? ¿Quién lo estudia? Férico Hengel. Es el primer pescador que utiliza redes. Pero también el nombre de Santo Domingo es el primer aldeano. Es el primero que vive en aldeas. ¿O no? Chilca también vive en aldeas. Pero las aldeas de Chilca se caracterizan porque el techo es en forma cónica, techo en base cónica y la base circular. El nombre de Chilca también pescaba con anzuelos. Mientras que el nombre de Santo Domingo utiliza red, red hecho de fibra de cactus, el nombre de Chilca pesca con anzuelos. ¿Dónde queda Chilca? ¿Dónde queda Chilca? ¿Dónde queda al sur de Lima? ¿Chilca queda al sur de Lima? ¿Ya? Muy bien. ¿Quién estudia? Férico Hengel. Férico Hengel. ¿Qué hay en cuanto al nombre de Telarmachay? Es el primer domesticador de camellos andinos. ¿No? ¿Dónde queda Telarmachay? Telarmachay queda en Junín. ¿No? Telarmachay queda en Junín. ¿Y quién es el que lo descubre? Una arqueóloga llamada Daniele Lavallé. Daniele Lavallé. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Muy bien. Hablemos de Piquimachay 2 ahora. Ya. Piquimachay 2. Ya sabes que Piquimachay lo estudia Richard McNace en Ayacucho, ¿no? Richard McNace en Ayacucho. Piquimachay. Sí. Piquimachay es el primero que domestica el cuicito. Claro, el cuicito. Sí, no. Lo justo, profe. Ya, claro. Muy bien. Sigamos, sigamos. Ahora vamos a repartir un poquito el arcaico superior. En la que el hombre ya es sedentario, es agricultor, es ganadero, es arquitecto. Y si hablamos el arcaico superior, sin duda, pues, tú tienes como representante a Caral, ¿sí o no? Caral. Pero antes, comencemos. Cerro Paloma. ¿Dónde queda Cerro Paloma? También queda el sur de Lima, ¿no? Al sur de Lima. Son los primeros recintos públicos. Claro. Huaca Prieta. Huaca Prieta que el Valle de Chicama es la libertad. Claro. ¿Por qué es importante? Por el tejido de algodón, ¿no? Como la figura de un cóndor. ¿Sí o no? Claro. Huaca Prieta. Huaca Prieta que el que es la libertad es estudiado por Junius Beer. Junius Beer. Ah, Cerro Paloma, por si acaso, lo estudia Ferrico Engel. O sea, Cerro Paloma, Ferrico Engel. Y Huaca Prieta, Junius Beer. Cerro Paloma. Caral, ni hablar de profe. Caral es la ciudad más antigua del Perú y América. Algunos dicen el centro ceremonial más antiguo de América. Caral es estudiado por Ruk Shadi. ¿Ruk Shadi? ¿Caral qué? En el Valle de Chicama No Caral está en el Valle de Supe, Barranca Claro Caral es Lima Norte de Lima Caral es la ciudad más antigua del Perú y América Se ubica en el Valle de Supe en Barranca El Áspero hoy es famoso por la famosa Huaca de los Ídolos, ¿no? La Huaca de los Ídolos Otra Huaca, Huaca de los Sacrificios Áspero también queda en el Valle de Supe Acá en Lima, Valle de Supe Inicialmente estuvo a cargo un señor llamado Robert Feldman ¿No? Otro lugar importante es Bandurria Bandurria Que se va a convertir en un centro ceremonial de la costa ¿No? Aquí lo estudia Bandurria Alejandro Chu Alejandro Chu ¿No? Claro ¿Dónde queda Bandurria? Cerca a Huachu en Lima Cerca a Huachu Todo eso pertenece a Guaura ¿No? Claro ¿Kotosh? ¿Kotosh Tenguanuko? ¿O no? Lo estudia un japonés Seichisumi El japonés Seichisumi ¿Sí o no? Claro Pues Muy bien Muy bien El templo de las manos cruzadas Kotosh Y finalmente ya Huarikoto Huarikoto ya es un templo en la sierra ¿Sí o no? Correcto Ahora Mira Tú sabes que este ciclo la teoría es más corta es más breve Phil Vamos a dar más tiempo a practicar Y la idea es que tú resuelvas y puedas contestar todas Yo te voy a dar tiempo porque tengo que esperarte Entonces la pregunta uno quiero que la leas y trates de resolver Ya Yo Yo te voy a apoyar Yo voy a estar acá A ver la uno Ya tú sabes Manda tu respuesta al chat No olvides que al final yo te voy a ayudar con cualquier pregunta duda que tengas del tema Ya A ver Vamos vamos Pregunta uno Leila pregunta ¿Oni contesta? Contesta ¿Oni contesta? No 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 La imagen que presentamos a continuación pertenece al periodo lítico y está plasmada en las cuevas de Toquepala. Esta representa la A, cacería selectiva de los grupos nómades de la Sierra Norte. A, organización colectiva para la obtención del recurso de subsistencia, transición del sistema económico de subsistencia productivo, de crianza de las especies para su posterior reproducción en corrales. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál ha decidido tú al final? No puede ser la A, ¿sabes por qué? Porque esa es imagen de Toquepala, y Toquepala está ACNA. ¿Caso Toquepala y Sierra Norte? ¿Me entiendes? Por eso la A no puede ser. La B, organización colectiva para la obtención del recurso. Eso está perfecto. Los hombres hacían, la verdad, una forma de organización agrupándose en bandas. Se agrupaban en bandas. Posiblemente había un jefe, un líder, pero tenían ellos más que toda agrupación hacía. ¿Qué te parece? Ya, por lo tanto, la B de bueno. Listo, la B de bueno. Vamos a la 2. Resuelve la 2. Gracias. 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 El A2, sobre el hombre de Takawai, indica la profesión correcta. Veamos. A, domesticaron los camellos andinos. No, Takawaii es lítico. ¿Fue el primer taller lítico? No, porque el primer taller lítico es Chivateros. C, primer polo de la costa. Claro. D, ¿se encontraron los restos líticos más antiguos? No. Los restos líticos más antiguos es Piquimachayuno. Por lo tanto, la C, campeón. La 2, la C, campeón. Vámonos a la 3. Yo te espero. Tú tienes que resolver. Tengo que esperarte. A ver, vámonos a la 3. Resuelve. Pregunta 3. A resolver. Gracias. 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 La pregunta número tres, el nombre de la oricocha descubierto por Augusto Cárdi destacó por A. Domesticar a los camellos andinos. No. Elaborar a los primeros centros ceremoniales. No. La oricocha es periodístico. Son nómadas. La respuesta es la B de bueno. Ser los restos humanos más antiguos de la sierra. La B de bueno. Ya. Vamos a la cuatro. Recibe la cuatro, recibe la cuatro. Ya. Estamos en la cuatro ya. La cuatro. La cuatro. La cuatro. La cuatro. Vamos a la cuatro. La cuatro. Vamos a la cuatro. La cuatro. La cuatro. La cuatro. clases sociales y gobernantes. Eso está mejor. C. La interacción entre poder militar. ¿Qué poder militar? Nada. D. Construcciones grandes. No. Si los hombres hacen instrumentos líticos. ¿Cómo hace grandes centros ceremoniales? Azur. Profe. La respuesta es la B. Aún no hay clases sociales. Si hay un líder es para cazar. Pero no es que sea su jefe que les mande todo, que le obedezcan. No. La B de bueno. Punto. La B. Pasamos a cinco. Se sube a la cinco. Vamos, se sube a cinco. Gracias. 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 Claro, la C es Dennis Stanford. La C, la C. Dennis Stanford. Vamos a las siete, vamos a las siete. Gracias. Vamos a las siete. Dice, indique aspectos importantes de la teoría asiática del poblamiento americano. Uno, Alex Hádica propone una teoría monorracial. Verdadero, los melanesios llegaron durante el fin del Pleistoceno. No tiene nada que ver los melanesios con la teoría asiática. Florentina Millín no era partidora de la teoría asiática. Sur no tiene nada que ver tampoco. Cuatro, Alex Hádica, un antropólogo checos-tonidense. Sí. La migración de Wisconsin favoreció la migración asiática. Sí. Uno, cuatro, cinco. Uno, cuatro, cinco. La respuesta, la C. ¿Está bien o no? Ya, la C. Vamos, ahora tú contesta la ocho. Vamos, la ocho. La ocho, la ocho. Gracias. 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 Listo. La ocho, ¿cuál es? Las creencias de Halleck y Rive con respecto al Parlamento americano se diferencian en, pero coinciden en. A ver, que la primera es inmigracionista y la segunda, no, falso. Las dos son inmigracionistas. B. Que postulan distintas rutas, sí. Y que las dos son inmigracionistas. Claro, la B. La B es la respuesta correcta. A ver, C. Que la primera es científica y la segunda no. Que falso. D. Que la primera fue descartada. No. La única correcta es la B. Que postulan distintas rutas y que la dos son inmigracionistas. La B de bueno. ¿Ya? La B de bueno. Ya, la B de bueno. A ver, la nueve. Resuelve la nueve. Resuelve la nueve. Tú, tú me mueves. A ver, la nueve. La nueve. Resuelve 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 la nueve. Ya, vamos a ver. 9. Indica que la profesión es correcta sobre la teoría del poliomio americano. 1. León Pinela es autor de la crónica El París Nuevo Mundo. Verdad. 1. Es verdad. 2. Alex Halleck, autor de teoría australiana. Falsote. Él es asiática. 3. La teoría de la práctica es propuesta de Denise Stanford. Sí. 1. 3. 3. Y por rivea auto-terioceánica. También 1. 3. 4. La respuesta es la de doctor. La de doctor. 1. 3. 4. Listo. Vamos a la 10. Tú puedes. Vamos a la 10. Vamos, vamos, a la 10. Gracias. 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 ¿Está bien la 10 o no? La horticultura en la sierra norte del Perú. A ver. A. Se evidencia con los cultivos del hombre en la choc. Puede ser. Se produjo con los primos de la piedra. ¿Qué tiene que ver la horticultura con la piedra? Nada. C. Sobresale con la comunicación de la papa en chica. Chica, papa. Chica es costa sur. Son pescadores. La papa en la sierra. Absurdo. D. Primitivo, el hombre, el primitivo, coste en su templo. Nada. Te está hablando de horticultura en la sierra norte. Ya, que nombre nanchó. El primer horticultor. Sierra norte, Cajamarca. La respuesta es la A. ¿Está bien o no? Listo. Igualito. Estamos trabajando así, ¿eh? Usted tiene que resolver. La 11. Yo te voy a esperar. Tú tienes que resolver. Vamos, vamos. Estará mandando tu clave en el chac seguro. A resolver, a resolver. La 11. Vamos, vamos. Muy bien. Pregunta número 11. ¿Cómo va tu lectura? A ver, a ver. ¿Cómo va tu lectura de la 11? Está fácil, profe. A ver. Domesticación de plantas. Primer punto. ¿Sí o no? Luego dice que estas características de plantas, selección de ejemplares, un largo proceso en salida de errores. Ahí a penumbra aprende a domesticar plantas en el arcalco inferior o no. En el arcalco inferior, el hombre en el chín doméstica plantas. La C de campeoncito. Uy, uy, uy. La 12, tigrillo. No. La tigrillo, la 12. Tú mismo eres. Tú mismo eres con la 12. Vamos con la 12. Vamos con la 12. Tigrillo, por favor. Ya, tigrillo, la 12, la 12. El sitio arqueológico de Cotosh, Juanuco. Eso es lo más importante del periodo arcaico superior. Ahí se descubrió arquitectura ceremonial temprana y un par de esculturas en barro crudo denominadas. Manos cruzadas. Señala elemento característica que corresponde al dicho sitio. Vamos, tigrillo. No. Vamos, la 10. Vamos, la 10, tigrillo. No, la 12. Diré, la 12. Tú puedes, tú puedes. ¿Qué marcaste? Y la respuesta correcta es... Oye, en primer lugar hemos dicho que Cotosh es un templo, ¿no? La respuesta es la C de campeón. Tiene un fogón central y ducto de ventilación. Es un templo. Es un templo. La C de campeón. Vamos, la 13. Vamos, tigrillo. Vamos. Yo sé que tú puedes. La 13, tigrillo, por favor. Tengo que esperar. Tengo que esperar. Vamos, la 13. Vamos, la 13, tigrillo. Tengo que esperar. La 13, es una característica arquitectónica del arcaico superior, ¿no? Chozas con techo cónico, ¿sí o no? ¿Qué? ¿Cómo hacen chozas? Arcaico superior, el hombre ya construye. Vivía en el área del cerro. ¿Qué? Aldea, mira la plaza circular hundida. Plaza circular hundida. ¿Caral tenía su plaza circular hundida? ¿O no? Ya. La respuesta es la D. La 13. La 13. La 13. La 13 ya está, ¿no? La D. Y la 14. La 14. La ciudad de Caral, ubicada en el valle de Supe Barranca. Ahí está acá. Habla. 14, lúcete. Lúcete la 14. Una respuesta correcta. 14. 14. 14. 14. La 14 tiene que ver con ser contemporánea Sumería y Egipto. Si en los carales contemporáneos, pues. Por eso que la respuesta correcta es la A. Ya finalmente la 15. Hice la imagen. Es un ejemplo de organización defensiva militar. La vía ceremonial temprana costeña. El surgimiento de la Casa Guerrera. Y la ciudad como gran mercado. ¿Qué dirías tú? A ver. ¿Qué? 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 Cuando el hombre ya empieza a construir y edificar. Cuando ya construye, cuando ya edifica, estamos hablando de el hombre sedentario del arcaico superior. Por ejemplo, Caral, ¿no? Caral tenía las construcciones así tipo piramidales, con rampas, plataformas, plaza circular hundida. Y Caral les costa, ¿sí o no? Como Caral les costa. Entonces, ¿qué sería lo correcto? La vida ceremonial temprana costeña. Mejor respuesta es la B de bueno. La B de bueno. La vida ceremonial temprana costeña. Muy bien. Ya hemos desarrollado todo esto. Ahora sí podemos darnos un tiempito para poder contestar sus preguntas del tema con mucho gusto. ¿Ya? A ver. Vamos a dejar de compartir. Empezamos. Ahora sí, estudiantes. Ya estamos trabajando. Vamos a dedicarnos ahora a las preguntas que ustedes planteen ya. Les invito, por favor, a plantear sus preguntas del tema. O de Poblamento Americano también te puedo ampliar. Si quieres, no conozco bien el tema. Pregúntame. Poblamento Americano también, Paita. Si gustas, te amplío más ese tema. Pero tú pregúntame, ¿ya? Mientras tanto, yo voy saludando a mis amigos. Anímete a escribir preguntas. Ya sea de Poblamento Americano, si quieres que te amplíe más el asunto. O preguntas relacionadas a primeros polores de Perú. ¿Ya? A ver. Mis saludos para Darma Ángeles, para Rocío del Pilar, para Milagros Azurza, para Marjorie Dayana, para Cielo Darlín Agüero, Darma Ángeles, Alejandra Estefanía, para la amiga Nayek Adriana, para la amiga Hayek Nicol, Rocío del Pilar, Milagros Azurza. Saludos para todos ellos, ¿eh? Claro, acá están los jóvenes escribiendo Milagros Azurza, Rocío del Pilar. Veo sus respuestas. Han participado con sus respuestas, ¿no? Excelente. Pero ya empiezan a escribir sus preguntas. Vuelvo a repetir. Si gustas que te amplíe el Poblamento Americano, me puedes escribir algunas preguntas sobre eso. O también del tema primero Polo Arepero. ¿De acuerdo? Claro, lo que pasa, a ver, aquí hay una pregunta que me planteé aquí en Darma, ¿no? Sí, pero Darma, en realidad tanto Piquimachay como Guitarreros son considerados los más antiguos. Lo que pasa es que hay algunas opiniones de algunos investigadores en temas, digamos, manuales actuales. Por eso yo les recomiendo que manejen los dos, tanto Piquimachay como Guitarreros. Los dos. Cuando les hagan la pregunta de admisión, difícil que te pongan así como datos simples. Te van a poner como lectura, ¿no? Por último, ¿cuál es la diferencia entre ambos? La ubicación. Guitarreros es Ancash, Piquimachay es Ayacucho. ¿Te das cuenta, no? ¿Está bien? Entonces, no, 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 no se preocupen tanto por eso. Manejen ambos, sino que algunos manuales actuales lo ponen a Piquimachay y al Guitarrero no lo ponen. Soy sincero. La honestidad ante todo. Y algunos sí lo ponen al Guitarrero. Entonces, un poquito que hay discrepancias, ¿ya? Pero yo les digo a los muchachos, lean ustedes ambos. No se preocupen, ¿sí? Ah, Piquimachay significa Cueva de la Pulga, ¿cierto? Marjorie quiere que le explique un poco más de la teoría noratlántica. Con mucho gusto. Ahora sí que tenemos más tiempito, les puedo ampliar el tema. Si hay algún punto de por la mente americano que quiere que te explique, yo con gusto lo amplío. Bueno, ¿ya? A ver. Mira, en primer lugar, si ustedes revisan algunos libros o manuales, de repente no aparece teoría noratlántica. ¿Por qué? Porque la teoría noratlántica es una teoría que recién se está enseñando con fuerza. ¿Ya? O sea, recién está apareciendo en manuales teoría noratlántica. Tú miras libros anteriores, no vas a encontrar palabra. ¿No? Bueno, la teoría noratlántica sostiene que el hombre europeo-caucásico viene a América. Los dos investigadores son Dennis Stanford, Dennis Stanford y el señor Bruce Bradley. Pero quiero aclarar que la teoría noratlántica dice que el hombre parte de Europa. Entonces tú imagínate, imagínate que parten de España o por la parte de la península ibérica y vienen por el Atlántico, navegan por el Atlántico. Pero ¿a dónde llegan? Llegan a la parte de América. A la parte de América, pero nororiental. Nororiental. ¿Ya? Es que al otro lado está Alaska, pero esa es la parte occidental. ¿Me entiendes? O sea, si tú te miras América del norte, para este lado es la parte este oriental. Y para el otro lado, donde está Alaska, es la parte occidental. Ya. Donde está Alaska, a su costado es el Estrecho de Erimbe. Por ahí entran los asiáticos. Yo no hablo de ese lado. Hablo del otro lado. La parte oriental. Según Dennis Stanford, los europeos parten de Europa y navegan por el Atlántico y llegan a la parte oriental de América del Norte. ¿De acuerdo? Tienen evidencia, sí. Han encontrado herramientas llamadas puntas solutrenses. Las puntas solutrenses son armas para cazar mamux. Y acá en América se han encontrado las puntas clovies, que son muy semejantes a las solutrenses. La conclusión a la que llega el señor Dennis Stanford es que los europeos poblaron América también, al igual que los asiáticos. ¿Ya? Gracias, Marjorie. Con mucho gusto. No hay problema. No, Cielo Darlín, escúchame. Los muchos lugares en el Perú, los nombres son nombres que la misma población le pone, o lo que se llama la toponimia, ¿no? Los arqueólogos lo que hacen es poner el nombre del lugar donde se hizo el hallazgo, pues. ¿Dónde lo encontró? Toquepala. El hombre Toquepala. ¿Lo encontró en Chilca? El hombre Chilca. ¿Me entiendes? Pero sí hay lugares que tienen nombres específicos, ¿no? Tú dices, Piquimaché, Cueva de la Pulga. Claro, pues, ¿no? Pero no necesariamente todos los lugares tienen un significado en especial, ¿no? ¿Me entiendes? Así que no hay ningún problema. Listo, Cielo. Gracias. ¿Y qué hay en cuanto a otras preguntas? Anímense a escribir otras preguntas. Vamos, vamos. Pueden preguntar de poblamiento americano o pueden preguntar también acerca de primeros pobladores de Perú. Ahora, mira, yo te voy a comentar, mientras tú te animas a escribirme una pregunta, yo te voy a comentar algo. ¿Sabías tú que hubo un cronista español llamado José de Acosta, repito, un cronista español llamado José de Acosta, que ya se había percatado de la similitud entre los asiáticos y americanos mucho antes que a de Járlica? Porque el cronista José de Acosta estuvo acá en el Perú en el siglo XVII, ¿entiendes? Entonces, el cronista José de Acosta decía en su crónica Historia natural y moral de las Indias. Que el americano y el asiático tienen ciertas similitudes físicas. Además, José de Acosta dijo que América ya se estaban cerca. Por lo tanto, era muy probable que los asiáticos se hayan migrado. Por eso, algunos llaman a José de Acosta el precursor de la teoría asiática. Mira, el precursor de la teoría asiática. Mira, ¿qué te parece? O sea, se adelantó a Alejárlica, ¿no? Ah, claro, José de Acosta era un cronista, no era un arqueólogo, no era un antropólogo, ¿no? Porque quien hizo los estudios detallados es Alejárlica, pe-profe, por supuesto. ¿Ya? Vamos, vamos. Anímense, anímense a escribir preguntas. Vamos, chicos. Escriban preguntas, escriban preguntas. ¿Quieres que te amplíe un tema, que te aclare algo? Pregúntalo más, hijo. Pregunta, pregunta. Pregunta, este es el momento para que pregunte, o sea, después está con dudas, chicos. No, 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 este es el momento para preguntar. Ahorita pregunta, ¿ya? Pregunta, pregunta. Si en la tarea hay una difícil, profe, está difícil. Ya, también pregúntame, yo te puedo apoyar, ¿ah? ¿Sí? La idea es que los chicos de avanzado 2 sean talentosos, ¿ah? ¿Sí? Bueno, mira, en cuanto a la teoría australiana, ahí sí te puedo decir que hay varios. Hay uno que se llama George Montadon. George Montadon. ¿No? Por ejemplo, mira, cuando Méndez Correa, Méndez Correa dice que los australianos vinieron y pasaron por la Antártida y fueron a Tierra del Fuego. George Montadon dice, y si pasaron por la isla de Pascua de frente, ¿por qué tenía que ser la Antártida? No es necesario, ¿no? De repente se fueron por la isla de Pascua y entraron a América y acabó el asunto. ¿No? Claro que sí. Pero cuidado, Marjorie. El más importante es Méndez Correa. Es como, yo he citado a José de Acosta solo como un antecedente, porque todo mundo sabe que la teoría asiática tiene a Alex Harlicka como principal representante. Los otros solo son antecedentes nomás. Ya, solo son antecedentes. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Hola, yo les voy a hablar de una teoría no muy conocida, pero que de repente puede llamarles la atención. Yo te aseguro que algunos de ustedes la conocen. A ver, por si acaso. Primero pregunto y luego explico, ¿ya? A ver, ¿quién es autor de la teoría? Escucha bien. De emigración polinésica. Emigración polinésica. ¿Quién plantea eso? A ver, ¿quién sabe? La teoría de emigración polinésica. Yo te voy a explicarlo, prometo. Si alguien sabe, contésteme. Emigración polinésica. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Nada? La batería. Uy, uy, creo que tengo una respuesta. Vamos. Ahí le digo a Micaela. ¿Qué dice? Ajá. Marjorie. Muy bien, Marjorie. Hegerdal. Thor Hegerdal. Thor Hegerdal. Les voy a explicar a todos. Tranquilos. Esta teoría dice que los americanos poblaron Polinesia. Es al revés. Él dice que de América migraron a Polinesia. Y para probarlo hizo un experimento espectacular. Se hizo una balsa antigua. O sea, trató de recrear cómo eran las balsas de los antiguos pobladores. En esa balsa antigua, él empezó su viaje partiendo del Callao. Callao. Thor Hegerdal le bautizó su expedición con Tiki Huiracocha. Así le llamó la expedición con Tiki Huiracocha. Así que Thor Hegerdal partió, navegó del Callao hasta la Polinesia. ¿Qué crees? ¿Lo logró o no lo logró? ¿Qué dicen ustedes? Punto de partida del Callao. Y navegó en su balsa antigua rudimentaria hasta Polinesia. ¿Lo logró o no lo logró? Lo que él quería probar es que los antiguos peruanos o americanos fueron a Polinesia. Él estaba diciendo lo inverso o lo opuesto a Paul Rive. Porque Paul Rive dice que los polinésicos vinieron. No, él dice que fue al revés. Y la pregunta, o la respuesta a esta pregunta es si lo logró. Thor Hegerdal llegó a Polinesia. Entonces, eso respalda una tesis. A ver si alguien se acuerda. Hubo un cronista llamado Sarmiente Gamboa que planteó que un inca viajó a las islas Aguachumbi y Nanchumbi y que hoy día se hizo de la Polinesia. El cronista Sarmiente Gamboa nos habló de un inca navegante. Pregunta. ¿Qué inca? Tú sabes, tú sabes. Vamos, vamos. Contesta, contesta. ¿Quién era el inca navegante? Ya, Petigrío, por favor. ¿Quién era el inca navegante? ¿Quién sabe? A ver, a ver, contéstame, contéstame. ¿Quién era el inca navegante? Y parece que es cielo, Darlene Agüero. Claro que sí, cielo. Muy bien. Por ahí también me contesta Alejandra Estefanía. Muchas gracias. Y mis tigres han empezado a contestar en mancha. Está lo justo. Marjorie también, Rocío del Pilar, Milagros Azur. Si la respuesta correcta, Tupa Yupanqui, profesor. Sí. Oye, te cuento. El cronista Sarmiente Gamboa dice, ¿y las aguachumbi ni nanchumbi? Hoy día los investigadores dicen, oye, eso es la Polinesia. Ah, sí, claro. Hace años la universidad preguntó al inca navegante a respuesta, Tupa Yupanqui. Ahora te voy a contar algo que vi muy emocionado hace años. Yo lo vi en estos programas dominicales. Yo me quedé así, asombrado, porque no conocía. Soy sincero. ¿Sabías tú que en la isla de Pascua han encontrado ruinas de muros incaicos? Repito, repito. ¿Que en la isla de Pascua han encontrado ruinas de muros incaicos o construcciones incaicas? Profe, ¿qué está hablando en serio? La gran pregunta es, ¿qué hacen esas construcciones incaicas allá? ¿Cómo te explicas? Lo que yo no puedo explicar es ¿por qué no concluyeron la construcción? ¿O solamente fue una muestra de lo que podían hacer? ¿O será que se desanimaron y no se habituaron a la zona y dijeron, no, mejor nos vamos? De repente no se habituaron, no les gustó la zona y mejor nos fuimos. Lo que ocurre, campeón, es que el inca Tupa Yupanqui recorrió esas zonas. Más bien eso sería una evidencia categórica de que sí, el hombre estuvo por ahí. ¿Qué le parece? ¿O no? Para tu librazo, ya, entonces ya sabes que la... Ahora te voy a contar una teoría malocasa. Esta teoría está chévere. La teoría de las siete razas. De repente alguien sabe la respuesta. ¿Quién es el autor de la teoría de las siete razas? Vamos, tigríos, vamos. Yo tengo la esperanza. Yo te espero, yo te espero. Contesta. Si sabes bien, no hay problema. ¡Uy, uy, uy! ¡No! Dharma contestó. Muy bien, Dharma. Te pasaste, amiga Dharma. Y sí, y ahí siguen escribiendo los chicos, ¿ah? Ya. Inbeloni, pues. Pero claro, su apellido es Inbeloni. Ya, José Inbeloni. Inbeloni es argentino, hijo de italianos, ¿no? Él plantea que australoides, melanesoides, melanesoides. Ya, mongoloides, tasmanoides, de Indonesia, protoindonesia y esquimales, ¿no? Esquimales también. Él le llama la teoría de las siete razas. Él considera que de diversas razas vinieron a América. Algunos le han querido llamar a eso teoría de origen múltiple, ¿no? Pero no te me vayas a confundir, ya. Cuando en este tema, por lo menos, americano, dicen teoría polirracial, más se está refiriendo a la teoría de Paul Rive. ¿No ves que Paul Rive habla de polinésico y melanesico? Y el polinésico y el melanesico no son iguales racialmente. Los melanesicos son de piel oscura. Parecen africanos. Mientras que los polinésicos son como nosotros. Bueno, se dice así, no, cobrizos. Trigueños, trigueños, creo que así. ¿En serio? Ya. Correcto. Seguimos con las preguntas. ¿Será cierto que hoy día los seguidores de Lejáblica plantean otras teorías? Entonces, oh, ya, Alex, mira, yo te voy a contar algo que va a servir para todos. Alex me dice, profesor, ¿cuál es la teoría que se acepta? Bueno, siempre la más aceptada fue la asiática, amigo Alex. La más aceptada fue la asiática, sin discusión. La teoría de Lejáblica. Pero con las nuevas investigaciones, por ejemplo, la teoría noroatlántica también tiene mucha aceptación. Bueno, entonces, en una pregunta de admisión vino acerca de las teorías del poblamiento americano. Decían respecto a las teorías actuales, y la teoría es no se excluyen. ¿Cómo que no se excluyen? Es que es muy probable que el poblamiento haya sido simultáneo, mi amigo Alex. O sea, el conocimiento actual nos dice hoy que es muy probable que mientras un grupo entraba por el estrecho de Benin, los asiáticos, el otro grupo estaba entrando por la parte oriental, o sea, los caucásicos. Y de repente por el sur estaban entrando los australianos. Es decir, todo indica hoy que el poblamiento puede haber sido simultáneo. Por eso las teorías no se excluyen, mejor se complementan. Y a mi querido amigo Alex, esa es la respuesta correcta. Vamos, aún nos queda un par de minutitos, aunque ya estamos por terminar. Pero si alguien quiere preguntar algo relacionado al tema, con mucho gusto.